Pensaba que no tenía opción. No quería que el supervisor me hablara, mucho menos que me tocara. Pero mi mamá y papá trabajan ahí. Necesitamos estos trabajos. Pero cuando mi hermana menor empezó a trabajar aquí, ¿la manera en que comenzó a molestarla? Claro que no. Supe que tenía que hacer algo, así que busqué ayuda. Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC, línea gratuita al 1-800-669-400. ¡Gracias!